Esta semana. Si quisieran pasarle factura a Violeta, no se lo impidas. De esta no te salvás. Frida, está sangrando. Me está volviendo, ¿qué hago? ¿De qué se trata ese programa de protección de testigos? Mañana aquí es lo que necesitan. No te arriesgues a que todo el mundo sepa lo que haces. Dime algo que me sirva, Frida. ¿Tiene una orden? Ahí dice bien claro que hay mujeres secuestradas en este lugar. Hemos recibido órdenes de que usted no puede salir. ¿Y este culicagado le va a hacer pagar todas sus bellezas si no hace lo que le digo yo? La promesa. Esta semana a las nueve después de la pista. La promesa.